Globetesting es una empresa de servicios especializada en las pruebas de software. Nuestra misión es asegurar que el software funciona como el usuario espera que lo haga, que esté libre de errores y para eso validamos la funcionalidad, el rendimiento y muy importante también la seguridad de las aplicaciones. Estos son los tres pilares fundamentales de la calidad de las aplicaciones y hay que evaluarlos todos de forma conjunta. Y bueno Globetesting surgió por la frustración que nosotros los socios teníamos al utilizar aplicaciones. Nosotros trabajábamos para otras empresas consultoras y veíamos que las pruebas no se hacían realmente pensando en los usuarios. Entonces nosotros decidimos fundar Globetesting con un moto que es pruebas de software bien hechas. Hay que tener en cuenta que no todas las fábricas son iguales y que no a todos los sectores el tema de la ciberseguridad les afecta del mismo modo. Lo que sí es cierto es que dentro de la industria 4.0 hay dos elementos sobre los cuales la ciberseguridad es clave, como es en el caso de big data o el internet de las cosas. A día de hoy a las plantas de fabricación de componentes para la construcción más avanzadas del mundo se las llama las fábricas inteligentes o factorías conectadas. Al fin y al cabo son una red de dispositivos conectados y cualquier defecto ya sea de funcional, de rendimiento o de seguridad en una planta de producción puede suponer su parada por completo entre muchos otros problemas. Entonces ahora más que nunca la ciberseguridad tiene que estar presente en todos en cada uno de esos dispositivos conectados porque cada uno de ellos presenta ese problema potencial de seguridad y si añadimos la complejidad de la actualización de los mismos pues para solucionar las vulnerabilidades o incluso el impacto que tiene el implantar sistemas de protección pues la ciberseguridad en la industria se convierte en un campo apasionante sobre el cual trabajar. La ciberseguridad realmente es un campo súper amplio. Tenemos desde grandes empresas que se centran en desarrollar software más tradicional como puede ser firewall, sistemas de detección de intrusos hasta empresas mucho más innovadoras que se centran en temas como puede ser big data o internet de las cosas, inteligencia artificial. En estos campos de nichos es donde realmente las startups tienen un valor añadido más que nada por su agilidad y ahí es donde Globetesting realmente está despuntando. Nosotros llegamos donde las grandes empresas no pueden llegar. Como decía al final el nicho es un área donde una grande le cuesta mucho llegar y a una pequeña siempre tiene que ir por delante. La innovación al final es clave en las startups y en el caso de Globetesting centrarnos en temas como puede ser blockchain o el internet de las cosas es lo que hace que nuestros clientes realmente vean valor en trabajar con Globetesting. Javier Dieguez, el director del Centro Vasco de Ciberseguridad, define el centro como una iniciativa transversal para desarrollar y promover la cultura de la ciberseguridad en la sociedad vasca. Pero para nosotros las startups especialistas es mucho más que eso. Por ejemplo el tener acceso a recursos con los que jamás nos hubiéramos imaginado, acceder como puede ser una jaula Faraday para hacer un análisis forense, también el acceso a la información y la formación impartida por las personas o integrantes del centro hacia nosotros pues es algo que nos aporta muchísimo valor. Por otro lado este centro gravitacional pues genera una especie de cultura masónica entre las startups que lo componemos ya que pues trabajamos de manera conjunta y compartiendo conocimiento para llegar a proyectos que de forma individual no podríamos llegar. Así que en definitiva yo creo que el centro de ciberseguridad será algo necesario para proteger a las empresas vascas donde los ataques se duplican año tras año y las empresas de nicho en este ámbito pues escasean.